Y en San Luis Potosí celebran de una manera muy peculiar el Día de Muertos, el evento es llamado Los Jardines Perpetuos, échale un ojo. En punto de las 9 de la noche y a la luz de las antorchas, las puertas del Panteón Municipal de El Saucito se abren para recibir entre la obscuridad de sus sepulcros y bajo un cielo estrellado a los vivos. La avenida principal del cementerio les aguarda pacientemente, con aquellos mitos y leyendas que entre sus múltiples lápidas aún no encuentran el descanso eterno. Historias de destinos inconclusos que han ido forjando la identidad de nuestro estado. Al inicio de su recorrido los visitantes son recibidos al sonido de los tambores y entre el humo del copal por un espíritu huichol. Permítanse entrar, permítanse convivir con la gente de aquí. El barrio de Tlaxcala es el primer escenario, lugar clave de nuestra ciudad donde en 1680 fue colgada de un árbol una mujer conocida simplemente como la curandera. La leyenda cuenta que su alma errante ahora atormenta a aquellos que han perdido la fe. Inmediatamente, de entre la obscuridad surgió un espíritu tan antiguo que era conocido incluso por los mayas, la mítica Llorona. Una joven llamada Lucía Laredo a la cual le fueron arrebatados sus hijos por la corriente de un río. Su lamento escalofriante se deja escuchar aún el día de hoy cuando las lluvias anegan las calles de la ciudad. El amor mal correspondido se manifiesta en la leyenda de la loca Zuley, una mujer cuya alma aún vagabundea desde 1914 por la calle de Samarripa, gritando el nombre de su amado que la dejó plantada en el altar. El próximo 25 de noviembre se presenta nuevamente este peculiar recorrido, el cual nos lleva de la mano por la historia de nuestro estado. Vengan a este evento, los estaré esperando. Pedro Oliva, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias.